Comenzamos con Pablo Grau, que era el entrenador de la Reza de la Gimnástica, como queráis. ¿Cómo has visto el partido de Mester? Muy buenas. Pensábamos que iba a ser un partido muy complicado para nosotros, con un potencial delante importante, con una plantilla muy buena, muy competitiva. Creo que han hecho un gran equipo este año, el Garruñón. Y sabíamos que íbamos a tener muchos problemas, sobre todo entre líneas, en campos de orientación. Hemos afrontado el partido con dos carrileros, con dos jugadores que queríamos que se incorporase muy bien en el ataque. Y sobre todo para tener esa amplitud en el campo, que les evitase un poco la circulación de balón y el llevar balones a las bandas para desbordar. Y bueno, ha sido un poco el objetivo. Quizás nos ha faltado un poco de cuidado a la hora de salir, después de robar. Pero dentro de lo esperado, ¿no? Un equipo que le ha costado, que le ha costado entrar entre líneas, que le ha costado tener espacios y quitamos los hundros laterales, pues tampoco han generado demasiado peligro. Y quizás nosotros sí que deberíamos generar un poco más. Pero bueno, contentos por el esfuerzo de los chicos y un punto que a nosotros nos ha ido bien. ¿Ha estado quizás el equipo demasiado tiempo, sobre todo en la primera parte, metido atrás? Yo creo que no es cuestión de que quieras o no quieras. Al final te meten atrás, ¿no? Si pretendíamos salir con 3-4-3 y no es capaz de tener de balón y cuando lo tienes, lo tienes muy rápido, al final continuamente te están embotellando atrás. Pero sabiendo también que aunque tengan el dominio de balón, pues el juego realmente no lo controla, ¿no? Lo hablamos muchas veces, ellos tienen de balón, se lo hemos dado porque no podíamos salir. Pero a la vez sabíamos que no nos ha generado mucho peligro. Pero a los puntos laterales, que con nuestros jugadores ahí atrás, estamos capaces de defender bien. Y bueno, nos hemos encontrado un gol en una estrategia, en la primera parte. Y después hemos recibido un gol también por un error nuestro, con lo cual dos goles yo creo que de fortuna. Que igualaron el partido y en la segunda parte yo creo que hemos sufrido mucho menos. También seríamos un poco más cansados y ha costado mucho más a los dos. Me imagino que muy contento también porque 8 de los titulares, renovados del año pasado de la tercera división, muy humilde del equipo, han demostrado que saben competir en esta categoría, ¿no? Si, al final cuando afrontas un partido como este, debutas en la categoría, categoría nueva para muchos jugadores, siempre, bueno, pues tiene la inquietud de saber cómo va a responder el equipo. En este sentido, bueno, pues se ha demostrado que vienen de ser un bloque importante el año pasado. Y aunque nos queda mucho trabajo por delante y mejoran mucho para adaptarnos a esta categoría, pues creo que han tenido un gran rendimiento y estamos encantados porque, bueno, pues el equipo sigue trabajando como un bloque. Han trabajado con muchísimos y han tenido un premio que es un punto que para nosotros, como digo, en el debut contra un equipo como este, pues es un buen resultado. Porque has escogido 5 atrás, quizás salvo la última semana no se había desallado mucho en entrenamientos y sobre todo en amistosos, porque has decidido llegar a esta jornada y salir con 5 defensas. Sí, hemos trabajado toda la pretemporada prácticamente con el 4-4-2, lo hemos trabajado más mucho en entrenamientos. Y para este perfil de partido, con los jugadores que tenemos enfrente y sus virtudes, hemos decidido meter a los carrileros que tapasen un poco las bandas de ellos. Es un equipo que tiene buenos centrales, que golpean muy bien el balón, que hacen muy buenos cambios de orientación. Y sabemos que podemos sufrir por ahí. Por ahí hemos querido taparlos, hemos querido meter jugadores también verticales que se soltasen a la hora de atacar. Y ahí nos ha faltado un poco esa transición de defensa-ataque, tener un poco más de paciencia y tener valor para hacer sufrir un poco más al rival. Pero en líneas generales, contento con el trabajo. Y yo sobre todo haciendo mucho daño en banda derecha, es por donde más han volcado el juego, sobre todo en la primera parte. La había un pequeño coger ahí en defensa quizá, ¿no? Donde el equipo sufría mucho. Sí, hemos sufrido mucho ahí. La primera parte ha sido constante, nos han entrado mucho por esa banda. Tanto a Fermín como a Borja les ha costado contener un poco el equipo. Y la segunda parte hemos mejorado. Es cierto que por ahí ya casi no han llegado a la segunda parte. Pero sí que el peligro ha venido por ahí. No ha venido entre líneas, no ha venido en cambio de orientación. Pero sí en el uno contra uno, sobre todo en esa banda. Hemos intentado cambiar cosas o hablar en descanso y creo que a salida de la segunda parte prácticamente no nos ha generado peligro por esa banda. Pero Timán, por mi parte, ¿qué les han dicho a los jugadores cuando se han entrado en los toalistas el partido? Bueno, creo que ellos vienen de una dinámica muy positiva de la temporada pasada. Vienen de disfrutar mucho. Se encuentran en una categoría nueva. Suma un punto en un campo muy complicado y el Vector está satisfecho. Siempre quieres más porque al final cuando lo ganas siempre quieres un poco más. Pero, bueno, suman un punto. Ellos están contentos y felicitaros por el trabajo, por el esfuerzo. Porque creo que se han vaciado todos hoy. Buenas tardes, Vector. ¿Qué le ha parecido en la reunión? Todavía es muy difícil lo lograr. Estamos a primera jornada. Pero imagínate que alguna preferencia tenía. Sí, la había visto en un partido de pretemporada. Aunque, lógicamente, las pretemporadas sirven de poco a nivel de referencias. Y es complicado hacerse una idea del equipo. Pero tiene muy buenos jugadores. Tiene muy buena plantilla. Tiene jugadores con mucho gol. Jugadores que van muy bien de cabeza. Centrales muy contundentes. Gente con calidad en el medio. Gente en banda que desborda con mucha facilidad. Y pues hemos querido cambiar un poco nuestra manera de jugar de mucho tiempo. Para enfocar un partido diferente. Creo que para nosotros, como decía antes, conseguir un punto control equipo tan potente. Pues es un buen resultado. Pero es un equipo que me gusta. Que seguro que va a estar peleando por los puestos de la carrera. Muchas gracias. Gracias.